Le explicamos cómo revolucionar la planificación de su negocio en SAP y Excel. Carlos es controller. Él diseña, administra y ejecuta procesos de planificación en SAP usando Excel. Normalmente, Carlos copia y pega datos históricos de SAP a archivos de Excel, los envía a todos sus clientes internos y los vuelve a solicitar con sus datos. Finalmente, los fusiona minuciosamente y lo introduce todo en SAP. Este proceso no solo es tedioso, sino que requiere mucho tiempo y recursos, además de ser arriesgado y reducir la calidad de los datos. Y si alguna fórmula está mal, Carlos debe corregir manualmente cada archivo. ¡Qué estrés! ¿No podría ser más simple? Claro que sí. Veamos las dos aplicaciones con más detalle. SAP y Excel son dos mundos distintos, con sus luces y sus sombras. SAP controla de maravilla los procesos comerciales y la integridad de los datos, pero tiene dificultades con los modelos de planificación de negocios. Excel, en cambio, no sirve como base de datos o integrador de procesos, pero con sus fórmulas y funciones, es el software más flexible e intuitivo. Fácil de obtener, fácil de manejar. El principal problema es que SAP y Excel no se pueden comunicar entre sí automáticamente. Solo se puede hacer manualmente, y eso consume mucho tiempo y es muy molesto. La solución es Alevo. Esta solución inteligente combina lo mejor de los dos mundos y acaba con las sombras. Incluso sin interfaces de usuario complejas, Alevo se concentra en la conexión de Excel y SAP, completamente integrado y manteniéndose casi invisible. Gracias a esta integración óptima, Carlos ve en SAP su interfaz de Excel habitual y crea una plantilla de tablas. Para ello, Alevo lee los datos de referencia directamente desde SAP. Cada planificador ve sus datos específicos en la plantilla de Carlos y registra sus propios valores de planificación. Se pulsa un botón e inmediatamente estos datos se registran automáticamente en SAP. ¡Fantástico! Gracias a Alevo, Carlos es más eficiente, más transparente y tiene más tiempo para analizar los datos, pues todos los datos ya están disponibles de una sola fuente. Así controla mejor el futuro de la empresa. Carlos se siente liberado y poderoso, y está entusiasmado, pues Alevo le abre un mundo completamente nuevo.